Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato en el Mario Kart Rabbit. Estoy aquí preparadito, vamos a ver qué nos cuenta el fantasma. Como he cerrado, tengo aquí... No, 85 monedas, no tengo nada. Así que nada, vamos a continuar y a ver qué nos dice el fantasma. Me ponía 79% hecho del DLC. Tiene que haber algo más por medio antes que la batalla final, no creo que sea... Tanto porcentaje, un 21% la batalla final, ¿no? Aparte que quedaba mucho ser que conseguir en la barrita. Yo creo que debe haber un par de cosas más por medio. Vamos a coger estas moneditas. Y estas de aquí. Más estas de aquí. Estas de aquí. Ahí. Vale, y estas. Y vamos a coger una cosita más en la tienda que tenemos aquí. A ver, ¿qué más? A ver, tío. Que más da que te hable por delante que por detrás, hombre. Puedo coger esto de vida. En vez de esto. Vamos a cogerlo. Que nunca sobra. Pude haber cogido uno de estos de tiempo, la verdad. Vale, para hablar con fantasma, aquí. Antes de pasar... Antes de pasar al festejo, ¿me concederías el honor de gozar de una última interpretación? Sí, por supuesto. Aquí en el centro hay otra ventanita. Vale. Nos lleva a un ascensor. Oye, un buen despachito. Unas buenas cámaras. Bueno, unas patadas. Mi sala de control. Para mí, lo más importante es el concepto general. Alguien tiene que compensar el egocentrismo de las estrellas. Has hecho un gran trabajo, fantasma. De verdad, lo mencionaré en las entrevistas. A ver, este se va a volver en nuestra contra. Oye, hace un buen rato que ese tal fantasma me tiene un poco preocupado. Necias reses. Habéis salvado la cadena, de veras. Antes de vuestra llegada, el público no nos veía ni aunque le pagara. ¡Eureka! Que la oscuridad cubriera el estudio no ayudaba. Claro, está. Entonces, se me ocurrió una idea. ¡Delicioso! Y si consiguiera que los mismísimos héroes que me humillaron sin pudor, algunos se deshicieran de la oscuridad. ¡Necios! Y si me diera por retransmitirlo, para tener a la galaxia por testigo. Y de ahí obtener un poder sin límite ni comparación. No entiendo. ¿Es parte del guión? No. Claro que no, patán. Llevo tratando, tramando mi venganza desde nuestro último encuentro. Solo necesitaba la ocasión perfecta. Y la encontré. ¡Pasó pronto este mundillo! Si os sirve de consuelo, retransmitir vuestro patético fracaso nos garantizará al menos un premio Galactovisión. Y sin duda, os recordarán siempre. Rabbids, siempre igual. Rayman ya tuvo otro juego con los Rabbids. Duda, ¿eh? La verdad es que no soy fan de Rayman y de los Rabbids. La verdad es que los Mario más Rabbids son mis primeros juegos con los Rabbids. Sabía que existían y demás, pero no sé ni de qué van sus juegos. La verdad. No sé qué hay que hacer con ellos. ¿De vuelta? Sí. ¿Y quién te esperaba, Rayman? Sí, señoras y señores preparados para el show. Rayman fue a ver en jena sucia, taipionera. Permíteme decir. Se apagó tu estela, llegó tu fin. Perdiste el trono, son los Rabbids, dos reyes del lugar. Se han dado cuenta de tu enorme fracaso. Se ha delatado tu apestoso zapato. Volvías mal, quieres ruir. Y se une la otra. Se une la otra. Estamos en directo. Derrota al fantasma del swim. Hay que apagar las bombillas a ver cuántos turnos nos dejan, tío. Me hubiese gustado conseguir todo con lo bueno. No sé si influyen en los porcentajes. Una vez más, tal vez hayas engañado al resto, pero no a mí. Bajo todo ese brilli brilli, eres el mismo fantasma de siempre. El mismo ego, un rango vocal igual de humilde y las mismas tácticas. Si tú puedes aferrarte a esos glitches tan trillazos, yo también. Por ejemplo, ¿recuerdas que dije durante nuestro primer encontronazo? Pues no. Mis sensores indican que el fantasma es inmune a los ataques mientras acapara el foco. Si queremos que este avaricioso pájaro cantarín no cante victoria, ¡hay que apagar esas luces! Am, usando el acelerón contra ellas, básicamente. Vale, hay que modificar a todos. Vale, vamos a ver, héroes. ¿Podemos tener acelerón extra? No, hace más daño de acelerón. Después de agarrarse... Creo que esto va a ser interesante. Creo que esto va a ser interesante a la hora de moverse. Curarse, asociación, tal. Da un poquito más igual. Esto, yo creo que esto. Con Rayman yo creo que esto. Vamos a ir con esta, a ver qué tenemos. Es que no tengo nada claro qué es lo que me interesa realmente. La técnica, el tiempo... Curación de emergencia. Nada. Probabilidad de salvar a un arroba de un golpe letal durante el primer turn. Un Spar tiene un 50% de regalar un objeto aleatorio. Tengo suficientes objetos. Puede ser bueno este, en verdad. Porque este acelerón extra. Este acelerón extra. Uh, sí. Acelerón extra, alcance de arma. O este que es... Alcance de arma. Creo que se lo voy a quitar. Y vamos a poner esto. Acelerón extra. Y esto... Tenemos ya los acelerones, el acelerón extra. Y no puedo poner nada más que alcance de movimiento o absorción. Alcance de movimiento son 6 metros. Es bastante, ¿eh? Vamos a poner... Ah, bueno, y espera. ¿Y esto? Contra ataque, devuelve... Vamos a darle este. Vamos a ver. Objetos. El lobrador, lo necesito del tirón. El lobrador, que el ataque ahí bien. Este es el maglodo, que también me viene bien. Eh... Uf, el garra... El fotín... Me puede interesar. Y este... La hipnosis confunde a un enemigo. Este no. Quizá el regenerar... Revivir a una... Son 4 turnos, ¿eh? Pero el lázaro me puede venir muy bien. Es que este, el garra salvaje... La movida es que me... Voy a quitar el maglodo, creo, ¿eh? Voy a quitar el maglodo... Porque... Uf... No, vamos a quitar a este, venga. Y vamos a mejorar a este. Revivir a uno puede ser... Guay. No podemos mejorar más... Y ya tenemos los objetos que tenemos, así que... Ya nada más. 10 minutitos ya, ¿eh? Va a ser larguito. Eh... Vale. ¡Vamos! A ver... Tengo que apagar esta luz... Tendría 5 turnos, ¿eh? Para acabar con él. Es muy poco. Es que no le doy a ninguno más. A ver... Si me hago aquí esto... Acelerón... ¡Eso no se toca! Vale. Es que... Con Rayman... Tengo que ir de gancho en gancho. Y se viene en... No me dejas... Si me llega. Vale. Entonces. ¿No le doy? No le hago nada. Y con... A ver, el fotín que está más cerca. Vale. Con este sí. Pero ¿por qué con Rayman? Voy a echarle... Estas. Que son 3. Oye. ¿Por qué no? Ah, puedo saltar hacia abajo. Vale. ¡No! ¡Qué burro soy! Tenía que haber movido esas. ¿Puedo...? No llego, ¿no? No llego. Vale. Puedo ponerme aquí... Como protección. Cero. Me tengo que poner aquí más cerquita. ¡Te tengo! Y le damos. Con esta. ¡No llego. ¡No llego! ¡No llego! Le doy. Me puedo poner... Claro, es que... Vamos a mover a fotín. Tengo que... Tengo que... Tirar a esta. De tal manera que puedo hacer... Los acelerones. Los acelerones. Le hago... El acelerón. Acelerón. Necesito el obrador. Dale al grandullón, por favor. Ah, qué rabia. Ah, qué rabia. Fotín. Acércate. ¡Ahí que va! ¡Qué ridícula! ¡Uh, uh, uh! ¡Viva yo! ¡Viva yo! Magnodo. ¡Guajá! Le cortamos el ataque. ¡Qué os había! Me quitamos bastante, ¿eh? ¡Eh! ¡Uno tomas de queso! ¡Peterón! ¡Guau! ¡Y esto de queso! Ni un crítico, tío. Ni un crítico. ¡Qué mala suerte! Me quedo con fotín. No necesito curar a nadie más. Así que... Vamos allá. Un turno y le hemos quitado bastante vida, creo yo, ¿eh? No contaba ya con quitarme tanta vida. ¡Eso es todo! ¡Ha sido nada! ¿Me lo mata? No. Y estos no me golpean. ¡Oh! Me deja sin ver. ¡Qué rabia que estos... ¡No puedo usar habilidades, pero acelerones, sí! Pero solo uno por... ¡Ah, no! ¡Dos! ¡Oh, qué gustito! Vale. Puedo, 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 puedo saltar. Aunque con Rabbid Mario debería llegar. Vale. A ese no llego, pero me puedo poner... Tal que aquí... Tal que aquí... ¡Ah, pues va a ser rápido! ¡Ah! 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 Puedo hacerle... Puedo hacerle... A este... No, vamos a hacérselo a este porque tengo miedo de quedarme ahí encerrado. Y con este no puedo hacerle nada más. Me voy a quedar aquí... Y le ataco. ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Qué os sabía! 166 solo. Con este me quedo aquí... ¿Y ya le mato? No. No. ¡Qué os sabía! Ah, con esta puedo curar un poquito. Va, pero voy a pasar de curar. Sí, le mato, ¿eh? Este turno me parece un poco pobre, ¿no? Habrá una segunda parte porque solo rompe una vez. En el primer juego se lo había que romper un par de veces. No sé si es que ya tardé mucho. Recuerdo que el contraste en la primera partida que me enfrenté en el anterior juego había palmao, ¿eh? Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente, la verdad. A ver qué pasa. Rock ardiente. Al fantasma del rock, ¿vale? ¿Vale? Hay que hacer lo mismo. Hay que ir con... ¿Os gusta el olor a quemado? Pues os va a encantar el segundo afco. Un infierno abrasador acompañado de un estridente sonido hecho a base de peps. Vale. A mí me gusta el rock. Tiene los ojos al rojo vivo. Eso es que sus ataques serán de quemadura. Vale. Me parece que aún tiene algún truco más bajo la manga. Tened la táctica a mano mientras vais acelerando contra esas luces. Vale. Hay una aquí y la otra allí. Ah, no. Una, dos, tres. Y no llego a coger... Sí llego al gancho. Vale. Vale. Con Fotin... ¿A dónde debería ir? Es que no creo que llegue... Vamos a ir con Ravid Mario para no liarla. Vamos a matar a estos. Vamos a coger... Este... Gancho. Acelerón. Gancho. No llego al gancho, así que... Ostras, claro. No llego al gancho. No llego al gancho... Pero es que, claro, tampoco tengo acelerón. Con esta sí que tengo acelerón, pero voy a hacer... Salto de aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No llego... Pero tengo... ¡Aphotin! Es... Este... Es que este es... La bomba, ¿eh? Que se puede hacer... Barbaridades. ¡Acelerón! ¡Míralo que has hecho! ¡Ah! Y le queda un cuarto ahí arriba. Vale. Y con Rayman no puedo. Rayman puedo hacer... Este salte. Sí. Vamos a hacer... Que este salte... Oscuridad. ¿Dónde sale este tubo? Si me meto por aquí... ¡Qué rabia con Rayman, eh! Me ha pifiado. Vale. Vamos a ver cómo hago. Tengo aquí para saltar. Y esta tubería... No me lleva aquí arriba. Tengo que subir por aquí con Fotin. Vale. Vale. Para quitarnos de líos... Voy a... Tratar de... Caer aquí. De tal manera que... Le hago a estos... Un acelerón. ¡Otro más! Vamos a... Sal... Salvar... Salvar... ¡Este está lluvado! Les puedo matar a todos menos a uno. No... Puedo matar a estas Vamos a matar a estos Y vamos a dejar a la rabia Porque ahora Con Fotín Con este tengo A ver, a ver, a ver Con este tengo esto El lobrador Nah, no le dispares a ese, tío Por una vez que no quiero Con este Creo que tengo que Así lo alejo No sirve de nada Pero por intentarlo que no quede Vale Voy a sacar Esto De tal manera que Esto lo vamos a lanzar Ahí abajo Los voy a lanzar Todos ahí abajo Creo Creo que va a ser lo más Sensato Y otro más Ahí abajo Por abarcar un poquito más Vale Y con este estoy Bien fastidiado Lo voy a poner aquí Esta la dejo aquí Al final sin usar Ah, tenía acelerón aún con esta Esta la voy a dejar aquí Mejor Porque está esa ahí atrás Con esta Se queda descubierta No golpea a nadie Esta Se puede Comer un par de golpes Y con este Puedo Nada Invocar a Revivir a alguien Puedo invocar al Maglodo O el contragolpe Pero el contragolpe Si me ataca este No me va a servir De nada Vale Creo que ya está Porque curar esta No puede curar al Rayman Así que nada Vale Nos da igual Se meten por aquí Me llegan a golpear No ¡Ey! ¡Upa! No, tío ¿Por qué se van? A ver El otro que está aquí Es este Es que yo creo que Con Fotín No llego hasta ahí A ver Y la Rayman Llego agancho Llego agancho No No Fotín Aquí Rayman No me lo puedo creer Ah, pero espera Espera Fotín Llega hasta aquí Me acerco Aquí Vale Vamos con Rayman Salto de equipo Hacemos aceleron Vale Necesito Necesito Vamos a hacer Esto Vamos a hacer esto Y Y no sé si Largarme de aquí Para que no me Con este puedo atacar Así que me puedo Venir aquí Y atacar a este Desde aquí Pero por ciento Criticazo Vale Con esta puedo atacar Y tengo tres acelerones Así que vamos a aprovecharnos Uno Dos Y tres Si salto Y me protejo aquí Me cubro un poquito ¿Sabes? Porque si me dañan a otra Me da igual Disparamos Fotín ¿Qué puedo hacer? Fotín Puede Curar No sé Entonces La salud No puedo atacar Voy a dejármela Aquí Porque no digo Hacerle acelerón ¿No? No Ah bueno Puedo hacerle acelerón Saltando aquí Acelerón Y me protejo aquí Perfecto Este puede Hacer Los acelerones Y no puede Tal Así que Lo que si puedo es Activarme El contragolpe Para que Que sufra un poquito Y creo que ya está Porque Esta no puedo Atacar No puedo curar La rabbit Ya atacó Así que no se puede mover Y esto ya está Sí Porque lo máximo Que me interesa Serían Las torretas De arriba El rayman Tengo que Dejarlo De ahí Y tratar de curarlo Vale Me lo acerca Esto me muero Se cambia de sitio No me lo creo Tengo que Tengo que Tengo que acercarme Tengo que acercarme Necesito Mover A esta de aquí Bueno Esta vamos a Tirar No Mierda Quien se puede Llevar Las torretas Esta Vale Eh No me lo puedo creer Ahora no puede saltar Ahora no puede saltar Estamos Bendecidos Parece Vamos a hacerle El aceledón El aceledón Y El ataque Le he vuelto Vamos a sacar Dos torretas Más Bueno Esta torreta La verdad Es que Está un poquillo Mal puesta Ahí Vale Este puedo hacer Acelerón Vale Y es que Con esta Con esta Tengo que hacer Salto de equipo Lo mejor Posible Le cura No mucho Pero le cura No tanto Que me gustaría Vamos Con Fotín También le tiene Que curar Vale Y llegamos A golpear No llegamos A golpearles Eso es Más Incordia No Joder Macho No le Mato De este Turno Sería interesante Matar A este De este Turno 152 Solo No llegamos No llegamos Y es que Con Fotín Hombre Con Fotín No puedo acercar Si se queda Aquí un poco Expuesta Tampoco Pasa Nada 783 No No le hemos quitado Apenas No Ahora va a cambiar De lugar Entonces Eso sí que me da Más rabia Vale Puede que le mate Pero es que me da Un poquito Igual Tengo bastante vida Y el Es más incordio Este Prefiero matar Este Vale Pues creo que ya está todo Y rabia Está ahí Genial Ubitao Este Vale Nos ha fastidiado Bien fastidiado Vale Atacado A eso Hombre Que salgan No mola Y el logrador Que Vale El logrador Antes no me había dado cuenta ¿Qué es lo que pasa? Ahora no se puede atacar Acelerón Acelerón Y acelerón Con esta sí que puedo atacar Le puedo atacar Pues vamos a atacarle Con Rabbid Mario Puedo atacarle Desde aquí le llego No le llego Y si salgo por aquí ¿Puedo atacarle? Le he matado Cuatro turnos Cuatro turnos De seis Falta uno más Seguro Le mataré el siguiente En dos turnos No creo Estará más complicado ¿Eh? Mipo Amigo Escúchame Es mejor Que te calles Te equivocas Sin cesar Sé que añoras Ser una aspiradora Tragapolvo Anda Y no des La lata más Héroes Los nadies Engreídos No puedo aguantar más No dejáis de molestar La perenjena La selvis El flojo Y el tostón No podréis Conmigo Todos me aman De corazón Enfrentamiento Enfrentamiento Perístico Derrota el fantasma Final Ojito Ah Que aún encima Están protegidos Estos Hay que ir Con Bumba Perdona Fue a hablar La estrella Estrellana Que no puede Ni cantar Sin que caiga Un chaparrón Mirad Que cutre Repitiendo Vestuario Es decir Que ya solo Queda Un último En punto Vale Es el último No me dan turnos Las luces Se activan En grupo Tenemos que usar El acelerón Contra todas ellas Si queremos Seguir adelante Y pasar a la siguiente Tanda Vale Pero Venga Vamos a dejar Sin palabras Al cuantista Uno Dos Tres Cuatro Cuatro luces Estoy viendo Más la que tenemos Al lado nuestro No me da Podemos de sobra A ver amigo Eso de Podemos de sobra Te le estás Campaneando A ver Con Rayman Tengo Gancho 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 Y no sé Si llego Aquí arriba Estoy Mega rodeado Ahí arriba Porque tengo A este Y si me meto Por aquí Salgo por aquí Igual puedo Engancharme A ese Tal Y hay otro Aquí A ver Es Esta Y esta Para que se Activen Las otras Porque esto Es una luz Vale Voy a hacer La típica De Ir a por esta Y a esta Al mismo tiempo Se supone Pero voy a ir con Es que debería curarle Ya Voy a hacer Voy a hacer No Con Rayman Voy a gastar Una curación Selfie Acelerón Y acelerón Vale Lo he esperado Entonces ¿Cuáles se han bajado? Se ha bajado Esta Y esta De aquí arriba Vale Con Fotín Con esta Tengo Qué pena Es que con Fotín Ya no tengo Con Fotín Necesito Ponerla Aquí Para que Esta Salte Vuelva A saltar Y haga Otro acelerón Vale Con Fotín Con Fotín Si que puedo Hacer la curación Vamos a curar Con Fotín Solo tiene dos cosas Y tengo que ir Aquella de ahí arriba Entonces Vamos a resolver Este puzzle Lo mejor posible Gancho 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 Y aquí Y me quedaría Solo El de ahí arriba Uno Y dos Me quedan dos Que no llego Con Rabid De ninguna manera Con Rabid Mario Claro Es que ahí arriba Con Rabid Mario No llego Pero puedo acercarlo A empezar Para el siguiente turno Ah Tengo siete turnos Ahora No llego Vamos a tirarnos Es que no tengo salto Con este Tengo salto Pero 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 Si acercó Todos Aquí Puedo acercar Todos Y salir Por patas Yo Y ahora No puedo salir O si Me ha servido De algo esto No lo sé El Lobrador A ver Me queda Ostras Que uno Me lo quito Ya Uno Me lo quito Ya Espera Que esta Puede Saltar Aquí Y saltar Aquí Para ya El siguiente turno Estar aquí Pero tiene 400 de vida Con este Con este Que puedo Hacer Con este Puedo Es que Si tuviese Con este Salto Sería la bomba Así que Aquí arriba No hay salto No hay saltos Aquí arriba Y hemos metido A todos Aquí arriba Pero puedo Entrar por aquí Puedo matar A unos cuantos Aquí eh Hacer muchísimo Daño Aquí eh Vale Vamos a Me da igual Quedarme Desprotegido Relativo Pero bueno Me quedo aquí Vamos a Dañar A estos Que lujo Que me iba a decir A mi que esto fuese Tal lujo Entonces Ahora la cuestión es Puedo sacar El logrador Aquí Y A ver si nos mata Este de aquí Vale Nos lo mata Uff Que lujo Chaval Que lujo Me voy a quedar aquí Este Me queda El maglodo Va Me quedo Desprotegido De aquellos de aquí Vale No nos puede atacar Y esto no sirve de nada Y con este me queda Posibilidad de Atacar Pero aquí No, pero si me pongo De este lado Si me quedo De este lado Puedo atacar a este Y hace tres saltos Uno Uno Dos Tres 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 Vale No me da Perfecto Con esta ya no puedo Y con esta puedo Vamos a atacar a este Y con un crítico Y con un crítico Me lo devuelvo Y me cago No, me toca Y ya está Que turno más perfecto Me faltó esa bombilla No, no me lo mata No, no me lo mata Uh, contragolpe Si nos movemos ahí Vale Vale Vamos con Rayman Salto aquí Saltamos aquí Y empezamos a hacerle daño Vale Vale Desde aquí le doy Pero me interesa Vamos a sacar aquí Tres de estas Tres torretas Que si se mueven Le puedo hacer daño Y, 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 y No le quito mucho Ahora le quito Con esta Lo mejor Que puedo hacer es Esta Acercarme A Fotín Y llego con esta A curarla Si llego A curarlas A todos Vale Podría bajar A hacerle los tres acelerones Pero es un poco Más ¿No? Esta Se queda aquí Protegida Vamos a por el otro Arroquillo Rabbit Mario Me queda aquí Me interesaría matar al de arriba Pero No tengo manera de saltar Claro que tengo manera de saltar Tío Sino Entonces voy Vamos a matar al Esto de aquí arriba Que si no Salto con esta Voy a saltar con esta Mejor Para matar a este de aquí arriba Que esta tiene tres acelerones A ver, me he pasado Ravid Mario Que no DJ Mario Te toca volar Uno Dos Y tres Bueno, no le mato Pero se queda bastante tocado Prefiero matar a este Nos vamos a quedar Y con este, que pena, ¿no? Vale Vamos a hacer El ataque Y el contragolpe Pues se va a ser La gobernadora Y esto Vale, contragolpe Y ya solo me queda Rayman No, Rayman, nada Pues ya está todo, ¿no? Sí Bastante bien, ¿eh? Estoy contento Vale Ah, mira Perfecto Alma Se cambia de sitio Vale Vale No le puedo atacar Vale Fotín Fotín tiene Esto para moverse Esto para moverse A ver si desde aquí Le puede dar No llego Me toca dejarla desprotegida Vale Esto me da igual Esta Puedo hacerle El acelerón A esto Me han salido Grías Desde aquí puedo atacarle No puedo atacarle Podemos sortear esto Y atacarle No No puedo Vamos a sortear Necesito Acercar A Rabbit Mario Para que Esta Salte Y la voy a poner Arriba Yo creo Ay, no le llegó a dar Yo sabía Vamos allá A darle Me falta este Este que puedo hacer Puedo hacer Acelerón Acelerón Y vamos allá Puedo quedarme Aquí Y golpearle No Tengo que dejarlo Desprotegido ¿No le doy? Y lo más De queso De queso Es espectacular El primer turn Ha sido espectacular Y el tornado De traer Vaya muerte Y con sus Flores Mira este Tomando pizza Los ojos de Rayman Batalla superada Nos juramos Subimos de nivel Alucinante Es que han sido Muy buenos Todos Guardando Pero yo no creo Que este sea el final ¿No? 21% del juego Es esta partida Esta batalla Llevo 52 minutos Que vale Que es Un vídeo bastante largo Pero Menos mal Que ese asunto Ya está Zanjado Si llega A subir La audiencia De Rabbids El fantasma Se habría Vuelto Imparable Y mirad Un portal De curvatura Que funciona Perfectamente ¿O no? Vale Ya En ese caso Habría sido Ya la segunda vez Así que No sé yo Bueno Supongo que es hora De volver a casa Ha sido un placer Luchar De parte de los Rabbids Por una vez De hecho Creo que Me quedaré Una temporada Estos Rabbids Tienen buena actitud Solo necesitan Un supervisor A la altura Pero se acaba De decir adiós ¿Qué me estás contando? Me parece un plan genial Pero yo Bueno Creo que prefiero Ser heroína Que actriz famosa Ya ya Cuando eres Heroína Puedes grabar Vídeos Tontos Con el móvil Maquillándote O haciendo cualquier cosa Y la gente Te paga Lo que quiere decir Rabbit Peach Es que Hacer de la galaxia Un lugar mejor Es suficiente recompensa Claro Claro Hasta la próxima Don Berenjena Nunca te olvidaremos Don Berenjena Si necesitas cualquier cosa Avísanos Y vendremos enseguida Prometido Vale El reino champiñón Un regalito y todo Un regalito y todo Hasta luego Hasta luego A ver Que alguien me Mycard me escribió Lo de los créditos A ver Voy a acelerarlo Disculpad pero No me interesa Tampoco estar viendo Todo Ya vi Los del primero Ha molado Ha molado El DLC Está bien Que te pongan Lo de tratar De terminar Todo En unos Turnos marcados Para recibir Mayor recompensa Tengo Tengo Una partida Creo que una Solo Que no conseguí Lo de los turnos Nada más Y no lo volví a jugar No sé si podré Pero si el porcentaje Depende de terminar En los turnos Y conseguir Con lo espectacular Y tal Pues me faltará eso Yo creo que no me falta Nada más Ah bueno Me falta una moneda Para coger el recuerdo Bueno El aspecto de arma Me faltaría un aspecto De arma Yo creo Si Yo creo que es Lo único que me falta Es aspecto de arma Y no sé si cuenta Tener que comprar Los batidos Supongo que aquí Después de los créditos Me darán El Mínimo Una moneda Para cogerme Eso Yo supongo Que tal Y no recuerdo Si en el otro DLC Había Zona secreta Que lo de la zona secreta Tampoco lo he hecho Así que puede Que me falte Zona secreta De De esto Y sería Lo único Que yo creo Que podría echar en falta Dos monedas De eso Por Tal y por Esta Batalla Falta Y ya tendría Las tres monedas De los batidos Que no sé si influye Y lo otro No sé si tener que subir Los spars De nivel También afecta O qué La verdad Spanish Miguel Gascon He leído por ahí Vale Y es que Yo creo que Nada Nada más Siempre me pasa Que me decepciono Un poco Que en este lugar Que es un teatro Tal y te ponen Batallas Que podrían ser En el propio lugar Cuando llegamos Que luchamos En el hall Del teatro Por así decirlo O del sitio De tal ¿Por qué no ponen En el escenario Que sea el hall? ¿Sabes? Eso es lo que me falla En algunas ocasiones Incluso se repite En los escenarios Pero bueno Me ha gustado Me ha gustado Como han implementado Rayman Está muy Muy loco El cohete La verdad El cohete Para lo de Los ojos Y algunas Me parece que está Muy roto Hombre La gorra de De Rabbid Mario Bueno Que tiene las orejas De Rabbid Mario La gorra ¿O qué? Eso Un poco raro ¿Has obtenido Prisma de habilidad? No sé para qué El fantasma ¿Y qué porcentaje Tengo? Porque Tengo el 90 Me faltan Dos aspectos De arma Sé que uno Está en la tienda Vamos a ver Vamos a coger Lo de la tienda Tengo una moneda Me faltan Dos aspectos De arma Y un recuerdo Esto de aquí Lo de Esto de amor Vamos a ver ¿Qué es? Esto de aquí Tenía que interactuar El programa La danía genial Y esto Nada Entré por aquí No entré por aquí Sí Sí, sí, sí Entré por aquí Tiré esto Descubrí esto A ver Mapita ¿Dónde me puede quedar Algo, tío? Aquí no tengo Batallitas Programadas Me puede faltar Vamos a hablar Con este ¿Por qué? Battle record Actual Vamos a Teletransportarnos Aquí Pero es que Dudo bastante La verdad ¿Qué es lo que me puede faltar? Porque esto Lo hice varias veces Y solo me daba Monedas Si Si golpeas 16 Si bates Te llevarás Un premio Especial Vamos a Por los 16 Tengo Monedas De sobra 2 1 Vale Vale Esto se me han acabado No sé cuántos Llevo Vale Vale Aquí no hay más Me dan igual Las monedas Dejamos a caer Mierda Tío ¿Cuáles más hay? ¿Cuál más hay? ¿Cuántos he conseguido? Sí Vamos a abrir esto ¿Cuál más me queda? ¿Qué pasada? A ver No sé si hay un contador Sí Dos Uno Vale Ahí va Vale Nueve ¿Hay alguno por aquí? ¿Que me he perdido? No ¡Ajá!" ¡Diez! ¡Golando voy! ¡Golando voy! Aquí. Mira dónde hay más. Vale. Hay 14. Veo 14. Veo 14. Tiene que ser 16. Tiene que ser 16. Vale. Me falta ese. Sí que me he entretenido un poquito. Dos. Uno. Vale. Vale. Van nueve. Diez. ¡Yuchuu! Vale. Diez y ocho. ¿Y dónde hay más? ¡Fácil! ¡No! ¡Vamos! Diez y seis. Hay que superarlo. Eso. Vale. Es oro. Vale. Ya me da. Vale. Aquí está el recuerdo que me faltaba. ¿No? Una porción de estrella. ¿Otra vez? ¿Lo intento una última vez? Vamos. Vamos a intentarlo una vez. Una ultimísima vez. A ver si consigo diecisiete. ¡Ah! ¡Ah! Vale, llevamos los 10 clásicos 11 Vale, vamos bien Dejamos caer Saltamos 30 segunditos Vale Vale 14 Vale, 17 18 Superadísimo Más oro Vale, esto no es Lo hemos conseguido Pero esto no es Diario de misiones Está hecho Me falta esta Vale Tengo 2 Derrota al dragón Y derrota al líder De los bandidos Con plata Pues lo voy a intentar Vale Y lo dejo por aquí Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Además a vuestros enemigos Espero que os lo veáis pronto En este vídeo A ver si lo veáis ¡Gracias!